Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy comenzamos con la serie de las 5 últimas camisetas visitantes, en este caso de Alemania, pero como digo ya comenzamos con las elecciones. Si quieres ver las locales, que todavía no las has hecho, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y ahora sí que sí, vamos a empezar ya, como digo, con las 5 últimas camisetas de Alemania. Repasaremos Eurocopas, Mundiales, si hay confederaciones, confederaciones. Espero que te guste, por eso vamos a empezar. Y comenzamos hablando con la temporada 2012, esa Eurocopa que se jugó y la verdad es que Alemania utilizó esta camiseta verde, que desde mi punto de vista es bastante simple. Vais a ver que las elecciones, como pudisteis ver en España, ya sabéis que son un poco más simples que los clubes, porque no tienen publicidad, porque como que las marcas no arriesgan tanto, al final están representando a todo un país y sobre todo a Adidas. Aún así, esta camiseta me parece muy, muy interesante. Ese tono de verde me gusta bastante, creo que a Alemania le queda muy, muy bien. Y si os fijáis en la foto de la izquierda, vemos como que hay líneas horizontales, o sea, como que hay distintos tonos de verde, por así decirlo. Luego la Adidas en blanco y el escudo de Alemania en blanco quedan muy bien sobre ese verde. También las tres rayas que vemos sobre la hombrera, también ese cuello redondo que mete Adidas bastante pronunciado y sobre todo esas pretinas, esos puños también en blanco. Al final creo que contrastan muy bien los colores. Luego además el template este que hace Adidas es bastante típico por aquella época, que mete como un corte, si os dais cuenta, justo un poquito más abajo del pecho. No, más o menos a mitad de la camiseta, podéis ver que hay como una línea, va bajando, va bajando y si os fijáis donde suele estar la autenticidad o la tecnología con la que se hacen las camisetas, hay distintos tonos, aparte de las rayas. Así que bueno, esta es la primera camiseta, como digo, la utilizó Alemania para la Eurocopa de 2012 y desde mi punto de vista estaba bastante, bastante bien, porque contrasta muy bien ese verde con el blanco y por eso, bueno, el momento empezamos muy bien. La verdad es que Alemania creo que tiene grandes equipaciones. Vamos ahora con la temporada 2014, mítica camiseta, si no me equivoco corregidme en los comentarios, esta es la del 7-1, creo que se utilizó en el 7-1 y de nuevo volvemos a ver los bastones horizontales. Es verdad que en el verde no se veía tanto, que eran más bien tonos, pero aquí sí que sí, vemos el rojo y el negro que desde mi punto de vista quedan genial. Yo creo que hubiese metido en amarillo tanto las tres rayas, como el escudo, como la Adidas, que por lo que parece van en gris, pero en gris tampoco quedan mal, o sea, dentro de la cabeza no quedan mal. Me estoy fijando que en cross no aparece que tienen el parche del último mundial, supongo que la camiseta que yo he cogido de la izquierda que estáis viendo es a posteriori y cuando cross jugó todavía no habían ganado ese mundial porque se ganó el mundial ese año, en 2014, y la verdad es que la camiseta me flipa. La verdad es que mola un montón, es verdad que queda mucho mejor la que veis en cross, con la Adidas en un lado, el escudo de Alemania en otro y el número de abajo y que con el parche a mí no me termina de gustar, no me gusta que la Adidas vaya en el medio y sobre todo no me gusta que vaya tan abajo. También podemos hablar del cuello, que es bastante chulo, redondo otra vez en negro, con botoncitos. Es verdad que las pretinas o puños pueden haber estado más aprovechados, quizá en plateado, en ese gris plateado que vemos, pero bueno, aún así la camiseta a mí me parece bastante, bastante interesante y de nuevo, otra segunda camiseta que ha hecho Alemania, bueno, que ha hecho Adidas para Alemania y que está tremenda. Ahora sí, os tengo que decir que la siguiente que vamos a ver, que ya la estoy viendo de reojo, a mí no me termina de convencer. Y es que es esta camiseta del año 2016 de la Eurocopa, meh. Esta sí que no, chicos, esta sí que no. Para empezar, los bastones horizontales, cuando son tan tan finitos a mí ya me rayan. Y sobre todo ese color, de nuevo vemos el verde, pero otro verde, es otro verde completamente distinto, un verde mucho más apagado, más oscuro, un verde más militar. Luego vemos que las mangas van en un verde, pero las rayas que hay horizontales van en otros dos tonos. No me gusta para nada, parece más una equipación de portero. Y bueno, luego vemos que pretinas y cuello muy, muy finitos, no son tan pronunciados como en otros años, van en negro, creo que es negro, ¿no? Un verde muy, muy oscuro. Sin embargo, las tres rayas de Adidas que vemos en Müller, el Adidas y el escudo de Alemania van en blanco y el número también. Por eso me sorprende mucho, creo que, no sé, no termina de estar todo bien, incluso el pantalón, si os dais cuenta, en Müller no termina de quedar bien con la camiseta, porque utiliza como tres tonos de verde, luego el negro en las mangas pretinas, luego el blanco. Son como demasiados colores, no es un color tan tan uniforme. No sé, desde mi punto de vista, esta camiseta de la Eurocopa 2016 a mí es la que menos me gusta. Y no sé qué pensáis a vosotros, ya sabéis que siempre lo podéis dejar en comentarios. Y también, ojo, que también que ya hemos llegado hasta aquí, pues mira, podéis dejar un like, podéis suscribiros al canal, activar la campanita y vamos a continuar ahora con la camiseta del Mundial 2018. Una camiseta que a muchos os ha gustado. Bueno, llegados a este punto del vídeo, os tengo que hacer un matiz que no lo había dicho antes. Entonces, evidentemente, estas camisetas no solo se usaron en esas competiciones. Igual esta camiseta del 2018 también se ha usado durante la fase de clasificación al Mundial, el 2019 o para la Nations League. Pero bueno, yo os he puesto el año más o menos en el que hubo Mundial o Eurocopa para que tampoco os confundáis. Dicho esto, vamos a ver esta camiseta que quiero que me dejéis en los comentarios de qué color es, porque yo aquí siempre tengo dudas. ¿Es verde? ¿Es azul? Decídmelo en los comentarios. Yo a veces la veo verde, a veces la veo azul. De hecho, es una camiseta que yo pude hacer reviews. La dejo ahora mismo en la tarjetita porque un amigo mío la tenía y me la dejó. Y la verdad es que es una camiseta que a mí nunca me llegó a terminar de convencer. Me gusta bastante el gráfico retro normalmente, pero en este caso con Alemania, con esos colores, no me termina de gustar. Yo creo que de nuevo hay como... Si os fijáis en el gráfico, líneas, o sea, se ha compuesto el gráfico de líneas muy, muy finitas, horizontales. De nuevo, en distintos tonos y creo que es demasiado. O sea, ya a mí me cansa. Demasiadas líneas tan finitas, me rayan la cabeza. Luego lo que sí que vemos es que se vuelve al blanco como color para las tres rayas, para el cuello y también para... disculpad, también para las pretinas. Queda bastante bien el número. O sea, al final el contraste es bueno. Me recuerdo un poco al contraste que había entre el verde y el blanco de la primera camiseta que hemos visto. Aunque es verdad que aquí este verde azul es mucho más clarito, ¿no? Yo me sigo quedando con el verde. Pero bueno, por lo menos Aidas hace un patrón para que la camiseta no se quede nada sosa. Mezcla bien esos colores. También, pues hace un pequeño homenaje a la Alemania retro. Creo que era del gráfico de los 90, si no me equivoco. El cuello, la verdad, es que en pico está bastante, bastante bien. Luego, lo que no me tiene de gustar a mí es cómo queda el parche. Porque si os fijáis, como el parche es tan clarito y el color de la camiseta es tan clarito, Tampoco es que quede lo más... O sea, no hay mucho contraste, ¿no? O sea, y lo que mola de las camisetas a veces es que haya contraste. Pero bueno, aún así creo que es una camiseta que sí que hay que tener en cuenta. Que es una camiseta, no sé, distinta al resto. Sobre todo por, como digo, por ese gráfico. Y que no está nada mal. Ahora vosotros, como siempre digo, en los comentarios decidme qué pensáis de esta camiseta. ¿Os gustaba? ¿No os gustaba? ¿Os la compraríais? ¿Os gustaba? O sea, preferíais que Alemania la llevase más cuando tuve que jugar con ella. Y ahora sí, vamos a pasar ya a la última, que es esta que estáis viendo por aquí. Evidentemente, la última, la que ha salido, es la Blackout. Como estáis viendo justo arriba de la camiseta, estoy poniendo que es de 2020. Realmente la camiseta incluso ha salido anunciada en 2021. Pero esta camiseta, como bien he dicho, sigo a utilizar para la Eurocopa 2020. Aunque al final, bueno, pues por el COVID ha pasado 2021. Dicho lo cual, qué bien le queda a Toni Kroos, ¿eh? O sea, qué bien le queda a Toni Kroos esta camiseta. Es que para mí esta camiseta, que como digo, tenéis en la tarjetita, es, ¿cómo se dice esto? Es majestuosa, ¿no? Es elegancia pura, es elegancia. Es que el negro es tan bonito, el negro es tan bonito, es mi color favorito. De hecho, tengo un montón de camisetas negras y es precioso, queda muy bien. A ver, el Blackout es un concepto que es verdad que se está empezando a explotar demasiado. Lo hemos visto en el Dortmund, lo hemos visto en el, creo que era un equipo sueco, la ICA puede ser, si no, corregidme en comentarios, pero aún así queda muy bien y mola que Adidas se arriesgue. El propio Adidas va en negro, el escudo de Alemania va en negro. Por cierto, vemos el template del Condivo 20 con ese corte al pecho, ese cuello, las... Bueno, en este caso las cerrellas de Adidas van arriba, no suelen ir las tres en un ladito como suele ser el Condivo 20. Y luego lo que más llama la atención, evidentemente, son las pretinas, en negro, en rojo y en amarillo. Conformando la bandera de Alemania queda muy bien. Es cierto que luego que yo tengo la camiseta, y vosotros la habéis visto aquí y ahora la volveréis a ver, con el número se fastidia un poco, porque pierde un poco esa magia, ¿no? De que sea todo en negro, pero sí que es verdad que contrasta mucho. Me hubiese gustado saber cómo hubiese sido con el escudo de Alemania en blanco y el Adidas en blanco. Cómo hubiese quedado la camiseta. Creo que también hubiese sido muy interesante, porque en líneas generales el todo en negro, con las tres rayas, con el corte, con todo, queda muy bonito. El Blackout mola, pero ¿cómo hubiese sido en blanco? ¿Vosotros qué hubieseis preferido? Yo, bueno, porque como Adidas ha arriesgado, me voy a quedar con esta. De hecho, la tengo y me gusta un montón. Y por eso para mí, de todas las que me he visto, es mi favorita. Y ahora tú dime en los comentarios cuál es la tuya. Y hasta aquí este vídeo. Si te ha gustado, ya sabes que puedes dejar un like, que te puedes suscribir al canal, que puedes activar la campanita. Dentro de poco intentaremos hacer las 10 últimas locales de Alemania, también las 5 últimas visitantes, yo que sé, de Francia, de España. Vamos a hacer un montón de selecciones, por eso como digo, dale like, suscríbete, activa la campanita. Por aquí te dejo el vídeo de las 10 últimas de España, sigue en mi Instagram, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.